Ay, qué barbaridad que mi sueldo ya no da, lo tengo que tirar para que me pueda alcanzar. Ay, qué barbaridad que mi sueldo ya no da, lo tengo que tirar para que me pueda alcanzar. Que hoy subió la leche, mañana la tortilla, lo tengo que pensar para comprarme una sandía. Que hoy subió la leche, mañana la tortilla, lo tengo que pensar para comprarme una sandía. Qué cara está la carne, en qué cara está la vida, yo creo que de plano me dedico a otra movida. Qué cara está la carne, en qué cara está la vida, yo creo que de plano me dedico a otra movida. Mis hijos me preguntan qué hago con mi dinero, yo solo les contesto cuídense de los braceros. Mis hijos me preguntan qué hago con mi dinero, yo solo les contesto cuídense de los braceros. ¡Ay, ay, mátame, amor! Qué barbaridad que mi sueldo ya no da, lo tengo que tirar para que me pueda alcanzar. Qué barbaridad que mi sueldo ya no da, lo tengo que tirar para que me pueda alcanzar. Tentano que me enojo y dejo la sembrada, que hago mi conjunto y me dedico a la tocada. Tentano que me enojo y dejo la sembrada, que hago mi conjunto y me dedico a la tocada. Si necesitas dinero es cuando menos tienes, y si no quieres mojarte la casa se te llueve. Cuando el deseo te atormenta y no hay alguna solución, viene el dolor de cabeza y viene la frustración. Así es la vida, así es la vida, así es la vida, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, así es la vida, así es la vida, señor. Así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Cuando la sed nos ataca, entonces se va el agua, y cuando el hambre nos mata, la comida se acaba. Pero si el hambre no tienes, te sobran las calabazas, llegas buscando el amor y tu mujer te rechaza. Así es la vida, 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 ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, así es la vida, así es la vida, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Al que no le junte el caldo, le dan dos tazas, cuando no quieres amor, te siguen las muchachas. Buscas y buscas pellejos, teniendo la carne en casa, siempre cazando fortunas, y la ambición no descansa. Así es la vida, así es la vida, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, así es la vida, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, así es la vida, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Yo me imagino un marinero, que entiende siempre sus redes vacías, Yo me imagino una sirena, en un gran mar de Ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Solo solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya que es pronto volverá Tinajita linda, que tu tinajito ya que es pronto volverá Cerca de mi casa hay un camarito, donde una calandria construyó su nido La calandria canta, con mucha alegría, para despertarme hasta serenía Algo está cantando, esa bepillera, que simbolizando a la primavera Música Ay cariño, como me estoy encariando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas, empera tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, y algún día más me estoy acostumbrando De tu figura recibe su movimiento, y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando En una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas, tu roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero hoy por lo que te quiero, y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Por esa cara preciosa, y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Que ya me quiero casar Tienes una carita de ángel Tienes una carita de ángel Cúñeca preciosa Tienes una carita de ángel Tienes una carita de ángel Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Si me voy Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el agua al río Que al río es de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Quiero tanto una ciudad Es tan grande y tan preciosa Me trae bonitos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro En la silla y Sierra Madre Con su cola de caballo Y sus frutas de García Ponte Rey Ponte Rey Donde los crepúsculos Son tan lindos En sus bellas tardes Ponte Rey Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan cadenciosas Ponte Rey Ponte Rey La ciudad Es sin playas Y sin palmeras Está muy ajera Ponte Rey No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Música Música Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo No te olvides Del amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie Para que nunca te lo hagas Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos Aunque estamos fingidos Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mi Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre Música 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 Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Te tengo a pesar loco Y con tu camino Me estás absorbiendo el coco Y con tu pelo suelto Me vas a volver loco Mira que sabroso camina Así de medio lado Así de medio lado Mira que sabroso camina Así, así, así de medio lado Chica, ven pa' acá Baila el cha-cha-cha Sabroso Tremendo Chica, ven pa' acá Baila el cha-cha-cha Sabroso Tremendo Sabroso Sabroso Así Así Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Y con tu cara de ángel Así de medio lado Así de medio lado Mira que sabroso camina Así, así, así de medio lado Chica, ven pa' acá Chica, ven pa' acá Baile el cha-cha-cha Sabroso Tremendo Chica, ven pa' acá Baile el cha-cha-cha Sabroso Tremendo Chica, ven pa' acá ¡Chica, ven pa' acá! Un, un, un ¡Gosa la compadre Alejandro! ¡Ay amigo Julio César! ¡Gosa la compadre Alejandro! ¡Ay la hojita! ¡La hojita se va a caer! En la puerta de la negra hay una hojita bonita y si el viento se la lleva se marchita y se marchita ¡Ay la hojita! ¡La hojita se está cayendo! ¡Ay la hojita! ¡La hojita se va a caer! ¡Ay la hojita! ¡La hojita se está cayendo! ¡Ay la hojita! ¡La hojita se va a caer! Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Hojita se va a caer, de la mata en toronquí En el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la lleva santa Ay, mamá mía Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer Te la meten todo aquí En el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Muchísimas gracias Toda mi alma vibra al compás de una canción bonita Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita La mujer que tanto me gusta Me llama Isabel Toda la mañana yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia de una rosa que en el campo rota La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Con las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Música Música Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 No voy a caminar, voy a rir y con movimientos Y las olas del mar, la envían en silencio Y no se llama a parar, piense en un gran misterio Las vuelvas a rezar, a la inicio de atero Música Hasta la eternidad, ella se llama a mejorar Y en un gran misterio, las tardes va a rezar A la inicio de atero Música Cuenta la gente de el pueblo, cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar La doña del escalón, que no más regresará Y se durará un amor, hasta la eternidad Ella se llama a mejorar, quien se vea un gran misterio Las tardes va a rezar, a la inicio de atero Gracias, gracias, muy amables Al ejército nos fuimos Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos, por defectos nos falló Federico por pies planos, y Luis por asma bronquial Y a mi solo me encontraron, una cruda realidad En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol Y un noventa y dos por ciento también de colesterol Tomo mil pimientas, vinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol Y un noventa y dos por ciento también de colesterol Tomo mil quinientas, vinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Al ejército nos fuimos Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos, por defectos nos falló Federico por pies planos, y Luis por asma bronquial Y a mi solo me encontraron, una cruda realidad En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol Y un noventa y dos por ciento también de colesterol Tomo mil quinientas, veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Que ahora la vida me paso yo Siempre diciendo salud Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Que ahora la vida me paso yo Siempre diciendo salud Que la vida me paso yo Que no me quiso el ejército Que你就 diciendo salud Que no me quiso el ejército Que ni un resistencia Que te vayas Que te vayas Que ni un me quiso el ejército A Corina Pon Pon A Corina Pon Pon A Corina Ponme la mano aquí Ya con grande Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a danzar Macorina Pon Pon Macorina Ponme la mano aquí 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 Macorina Pon Pon Macorina Pon Pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon Pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon Pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina, pón, pón, Macorina, ponme la mano aquí Macorina es una chica de ritmo sensacional Porque mueve las caderas como barco en altamar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de estar Ahora vuelve Macorina a ponernos a besar Macorina, pón, pón, Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pón, pón, Macorina, ponme la mano aquí Marcorina, pon, pon, marcorina, ponme la mano aquí Marcorina, pon, pon, marcorina, ponme la mano aquí Marcorina, pon, pon, marcorina, ponme la mano aquí Marorina, pon, miren, pon, miren, pon, miren Salud, pues se va, hasta Mazatlán, Villa de Flores Promociones Velasco, Tropical Valderas Yo tengo tantos deseos, de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma, y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos, de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer Como será, no lo sé, a quien le preguntaré Como será, no lo sé, a quien le preguntaré Será una rubia o una perroca Como será, no lo sé, será chaparra o será grandota Como será, no lo sé, será bonita o será periota Como será, no lo sé, será flaquita o será gordota Como será, no lo sé, como será, no lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura, también los pies ¡Ejepa! ¡Oye! Y en Bocla de Jiménez Producciones Angelito Escucha que sabor Tropical Palmeiras Y nos vamos Hasta la hermosa capital guajalqueña Jorge Ramírez Y Susana Martínez Y llegó el sabor Y en la ciudad de Puebla Así lo goza La familia Crisanto ¡Ejepa! Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? Yo tengo tantos deseos ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? ¿Cómo será? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una peli roja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será periota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Y el saludo se va Hasta lo más chilar Y esta carta Es para ti mi amor Oye Una carta Te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te dé a olvidar Y que sepas Que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y en la ciudad de México Juan Velasco Y José Merino Y llegó el sabor Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo Sigo siendo El dueño El dueño De tu vida El dueño De tus besos El dueño De tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo Sigo siendo El dueño De tu vida El dueño De tus besos El dueño De tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y nos vamos Hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente Para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Son tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Son tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Rosa Valencia Cuando tu bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tu bailas No deja de sonar Mi guitarra Siempre ya no martines Y llegó el sabor Rosa Valencia Tu eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido Rosa Valencia Tu eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro Rosa Valencia Cuando tu bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tu bailas No deja de sonar Mi guitarra Y en la guitarrita perrona, Iván Moreno Revientalas chamaco, que yo las compro Dosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Dosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus negros ojos me quieren matar Dosa Valencia, cuando tú bailas, no dejas de sonar mi guitarra Dosa Valencia, cuando tú bailas, no dejas de sonar mi guitarra Tropical Palmeras En una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas, su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado, es contigo Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensarme que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pero a tus palabras soy mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no, no dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando En una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas, su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado, es contigo Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensarme que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no, no dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Ay, cangrejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se mueve en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con los ojos parados, que parece la antena Ay, cangrejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se mueve en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con los ojos parados, que parece la antena Bien, bien muchachos, con las palmas a ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, bien, ahora chiflando todo, chiflando todo Y ahora viene otra vez el acordeón Bien, bien, ahora con el tacón al piso Con el tacón al piso Y ahora sabor de la guitarra Anda Dos alas Así Muérase, muérase, muérase Para el tefano Para el tefano A gozar, cangrejito A gozar, cangrejito Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos con maravilla Parece la vea latea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una tiradora Y así la quiero Aunque esté fea Y en ella muera Aunque no lo crea Y en ella muera Aunque esté fea Y así la quiero Y en ella muera Su tierra me tiene loco Su modo de caminar Porque ella se mueve un poco Parece que va a volar Todos te dicen que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Y así la quiero Aunque esté fea Y en ella muera Aunque no lo crea Y en ella muera Aunque esté fea Y así la quiero Con la guitarra El señor Daniel Pena El señor Daniel Pena Su pierna me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Su pierna me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Y si la quiero aunque esté fea, si le llamo pero aunque no lo quiera Y si le llamo pero aunque esté fea, si la quiero La novia fea El guapo se quedó colgado en la puerta de la cocina El guapo se quedó colgado en la puerta de la cocina La moldura quedó con el suelo, hasta que vuelva con su espina La moldura quedó con el suelo, hasta que vuelva con su espina Y José Pinoza en Palabra, a casa de María Enriqueta Se puso su colletera rosa, se miraba más coqueta Se puso su colletera rosa, se miraba más coqueta La moldura quedó como el suelo, hasta que vuelva con su espina O sea fina no regresa, al aire se pasa en la flora, o sea fina no regresa, el guardia se muestra un poco pa'o, la bondura no le interesa, el guardia se muestra un poco pa'o, la bondura no le interesa. Y para no sentirse triste, la cumbia es la medicina, para no sentirse triste, la cumbia es la medicina, el guardia se quedó colgado, la puerta de la cocina, el guardia se quedó colgado, la puerta de la cocina. O sea fina no regresa, el guardia se muestra, 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 el guardia se mu La primera vez, cuando empecé una ansiedad, puedo explicar, es un sentimiento hermoso hacia atrás. Era, era el amor, por primera vez llegó, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió. Era, era el amor, por primera vez llegó, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió. La primera vez llegó, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió. Era, era el amor, por primera vez llegó, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió. La primera vez llegó, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió. La primera vez llegó, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió. La primera vez llegó, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió. La primera vez llegó, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió. La primera vez llegó, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió. La primera vez llegó, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió. La primera vez llegó, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió. La primera vez llegó, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió. Cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió, cuando llegaste tú, en el sol ya todo cambió. Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina, por el agua que me bebí. Solo, solamente mi tina, por el agua que me bebí. Tinajita linda, no te pongas a llorar de tu tinajito, ya muy pronto volverá. Tinajita linda, no te pongas a llorar de tu tinajito, ya muy pronto volverá. Cerca de mi casa, hay un camarindo. Donde una calandria, soy yo subido. La calandria canta con mucha alegría Para despertarme al nacer el día ¿Cómo está cantando? Esa ve brillera Dios simbolizando a la primavera Y esto sí, que es amor sincero Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pieran tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día más me voy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando En una noche de cumbia En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas Su roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz No hay pensado que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pierdas tus palabras En mi pensamiento Ay cariño Ya con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una periota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será bonita o será bellota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿cómo será? No lo sé, pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote y la cintura también los pies ¡Ejepa! ¡Oye! Y en Bocla de Jiménez Producciones Angelito Y en la ciudad de Puebla Y en la ciudad de Puebla Y en la ciudad de Puebla Así lo goza la familia Crisanto ¡Ejepa! Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será bonita o será periota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Y el saludo se va Hasta lo machilar vuelta Y esta carta Es para ti, mi amor Oye Una carta Te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te de olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y en la ciudad de México Juan Velasco José Merino Llegó el sabor Solo espero que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo el dueño Sigo siendo el dueño El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y el saludo cordial Para Producciones Carvajal Solo espero que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y nos vamos Hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente Para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Con tus cabelleras Tienen esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Con tus cabelleras Tienen esplendorosas Tus bellos ojos Tus bellos ojos Me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa No sé qué me pasa Cuando no te miro Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Mujer hermosa Y en la guitarrita Perrona Iván Moreno Mujer hermosa Revientalas Chamaco Que yo las compro Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Cuerpo de Dios Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Mi guitarra Tropical Palmeras Me empezaba a bailar con violón, sin zapatos y sin camisas Me empezaba a bailar con violón, sin zapatos y sin camisas Con cuatro velas prendidas y una botella de ron Y una vieja bailarina, a paso en medio de un pedón No puedo como nadie, que va alegre con su cambio De lo que mola tiene que mi soberana A ver, te pido que me quema Bueno pues, te pido que me quema Bueno pues, te pido que me quema Bueno pues, te pido que me quema Bueno pues Y ahora viene lo bueno Ándale que me quema ¿O hasta dónde tratarás borchar a perder la fiesta? Ay si, si aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta Me empezaba a bailar con violón, con los zapatos en la mano Me empezaba a bailar con violón, con los zapatos en la mano Y el viejo achapatado, y me dio otro buen pistón Y el viejo achapatado, y me dio otro buen pistón No puedo como nadie, que ya no venía hoy en día Me dio un pistón a tener que, que me hizo ver hasta acá Y le pido que me pisa Bueno pues, le pido que me pisa Bueno pues, le pido que me pisa Bueno pues, le pido que me pisa Bueno pues ¡Andale que me piso! O te doy un pescozón para echar a perder la fiesta Pero si te digo que aquí no ha pasado nada Que siga la fiesta ¡Andale! ¡Es machito, es machito! ¡Andale! ¡Andale! ¡Así, acá bala! ¡Así, acá bala! ¡Oye! ¡Candela verde! ¡Todos a bailar! ¡Ey! Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Me estima el hombre y me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero tanto al son Güera morena, también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si está gordita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si está morenita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si está flaquita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si está güerita no me hago de rogar Yo a las mujeres las quiero tanto al son Güera morena, también las de color Yo a las mujeres las quiero tanto al son Güera morena, también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si está gordita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si es morenita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si está güerita no me hago de rogar Igual te, igual te quieren con mi ser Si esta blanquita no me hago de bobo Igual te, 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 Hoy me quiero disculpar con todos los que me escuchan Porque nunca canto bien Pero siempre hago la lucha porque nunca canto bien Pero le hago la lucha Hoy les voy a platicar lo que pasó el otro día Por andarme balconeando, por poco me cae la tira Por andarme balconeando, por poco me cae la tira Por andar de coscolino, detrás de una linda chava Que me pesca su marido y por poquito me carga Que me pesca su marido y por poquitito y me carga Ahora les quiero decir A las chavas y los chavos agarren bien el patín Pónganse muy abusados Agarren bien el patín ¡Y pónganse muy abusados! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Mira a ver a tu sana, ven que vamos a bailar Un pasito para atrás En mi hermosa se lleva el ritmo Un pasito para atrás Un pasito para adelante y otro para atrás Un pasito para atrás Ay, 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 ay Un pasito para atrás Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Oye, mírame, morena, ven que vamos a bailar Un pasito para atrás En Veracruz también se lleva el ritmo Un pasito para atrás Ay, 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 ay Un pasito para atrás Y un pasito para adelante y un pasito para atrás Un pasito para atrás Oye Ándale Cuando buceaba por el fondo del océano Pero moré de una bellísima sirena Fuera del mar sin bajilar, pedí su mano Y nos casamos en las calles de caleta Pasaron más de nueve meses Y ninguna novedad Pero cerquita de los trenes Y este enfermo de caleta Vivo de un cirenito justo al año de casado podemos dejarla en las calles de caleta Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no viertes de dolores A la sirena me comía de desayuno Como ninguno me creyeron Le mandaron fusilar Cuando aparece mi chenera Y cuenta toda una guerra Tu y vos un sirenito Justo al año de casa Con la cara de riquito Pero cola de pesca Tu y vos un sirenito Justo al año de casa Con la cara de angelito Pero cola de pesca ¡Vamos ahí! ¡Sostenes el alma! ¡Venganse compadre! ¡Vamos a brindar por el heredero! Y dice que me va a enseñar a andar Bajo el agua sin oxígeno compadre ¡Sin tanque de oxígeno compadre! ¡Sin tanque de oxígeno compadre! ¡Ay! ¡Papá! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos ahí! Y allá pa' Mexicali también Una mañana va a soltar los tiburones Me condujeron a la corte de mi espuno Si me cruzaba que no vio traje dolores A la sirena me confía en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena En cuenta toda una verdad ¡Chismosa! Tuvimos un sirenito Ahora la yo descansado Con la cara de riquito Pero sola de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año descansado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Pero cola de pescado ¡Y bien grandote! Pero cola de pescado ¡Y robusto! Pero cola de pescado Pero cola de pescado ¡Y bien bailador! Pero cola de pescado ¡Así como Cito Junco! Pero cola de pescado ¡Yepa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Es contigo Todas las causas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar de que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disfrutar Por esa cara preciosa y esa boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar Y esto es para ti con mucho amor Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita Si me voy, si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Que muy pronto tenga que volver Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Yo soy como el agua al río Que al río ha de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Porque así soñó Para ustedes Somos Super Costa Que sal Eh Yo me imagino un marinero Que entiende siempre sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me gusta para jugar Loca de brisa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me gusta para jugar Loca de brisa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya que pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Que tu tinajito Ya que pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarito Hay un camarito Donde una calandria Construyó su nido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa bepillera Que hay cinco rizazos A la primavera Música Ay cariño Como me estoy encarillando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Empera tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Y algún día más me estoy acostumbrando De tu figura recibe su movimiento Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendamonos Comprendamonos Y sigámonos amando Comprendamonos Y sigámonos amando Comprendamonos Y sigamos los zapatos En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas Tu roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero hoy por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Tienes una carita De ángel Cúñeca preciosa Pero por el rubor De tu risa Eres una diosa En tus cabellos Tienes mi cielo Un montón de rosas Pero por el rubor De tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto Que muy pronto tenga que volver Que muy pronto tenga que volver Aquel amor Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Porque así soy yo Quiero tanto una ciudad Es tan grande y tan preciosa Me trae Me trae bonitos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro De la silla y sierra madre Con su cola de caballo Y sus frutas Y sus frutas de garcía Ponte reír Donde los crepúsculos Son tan lindos En sus bellas tardes Ponte reír Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan cadenciosas Ponte reír La ciudad Y sin playas Y sin palmeras Está muy aquera Ponte reír No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie Para que nunca te lo hagas Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre En el mundo penando Música 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 A María Elena me voy a llevar Aunque sus padres no lo vean Si no me quieren ni me pueden ver No hay más remedio que le voy a hacer A María Elena me voy a llevar Ella es muy bella y es muy especial Tiene los ojos de color café Su pelo negro le llega a los pies María Elena, María Elena, María Elena Como me gusta tu forma de besar María Elena, María Elena, María Elena Tu caderita siempre me pone a temblar María Elena, María Elena, María Elena Carita chula, boquita sin igual María Elena, María Elena, María Elena No hay otra nena que te pueda superar Música Pero mire como se mueve Música Está delicioso Música Sabroso Música A María Elena me voy a llevar Aunque sus padres no lo vean bien Si no me quieren ni me pueden ver No hay más remedio que le voy a hacer A María Elena me voy a llevar Ella es muy bella y es muy especial Tiene los ojos de color café Su pelo negro le llega a los pies María Elena, María Elena, María Elena Como me gusta tu forma de besar María Elena, María Elena, María Elena Tu caderita siempre me pone a temblar María Elena, María Elena, María Elena Carita chula, boquita sin igual María Elena, María Elena, María Elena No hay otra nena que te pueda superar Música María Elena, María Elena, María Elena Como me gusta tu forma de besar María Elena, María Elena, María Elena Tu caderita siempre me pone a temblar María Elena, María Elena, María Elena Carita chula, boquita sin igual María Elena, María Elena, María Elena No hay otra nena que te pueda superar María Elena, María Elena, María Elena Como me gusta tu forma de besar María Elena, María Elena, María Elena Tu caderita cierra y me pone a temblar Marielena, Marielena, Marielena Carita chula, boquita sin igual Marielena, Marielena, Marielena No hay otra nena que te pueda superar Marielena, Marielena, Marielena Va llegando el sabor Caminando, caminando La de sabroso caminao Cuando en la calle va sonriendo La de sabroso caminao Cuando en la calle va sonriendo Todos los chavos van siguiendo Pues lleva un lindo coquetao Todos los chavos van siguiendo Pues lleva un lindo coquetao Siente muy bien si alguien la cosa Ella un poquito se acelera Siente muy bien si alguien la cosa Ella un poquito se acelera Y el movimiento de cadera Ella se mira más hermosa Y el movimiento de cadera Ella se mira más hermosa Caminando va, caminando va Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va Aunque no quiera la tengo que alcanzar Seguimos Porque este es tu ritmo La de sabroso caminao Cuando en la calle va sonriendo La de sabroso caminao Cuando en la calle va sonriendo Todos los chavos van siguiendo Pues lleva un lindo coqueteado Siente muy bien si alguien la acosa Ella un poquito se acelera Siente muy bien si alguien la acosa Ella un poquito se acelera Y el movimiento de cadera Ella se mira más hermosa Y el movimiento de cadera Ella se mira más hermosa Caminándola, caminándola Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminándola, caminándola Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminándola, caminándola Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminándola, caminándola Caminándola, caminándola Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminándola, caminándola Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminándola, caminándola Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminándola, caminándola Caminándola, caminándola ¡Suscríbete!